8.45 minutos, actualicemos los datos del tiempo. Tenemos una actual de inversión de 15 grados y una humanidad del 56%. Nos vamos a la ciudad de San Pedro. Está mi amigo y colega Martín Pérez de FMGénesis. ¿Cómo estás querido? Buen día. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. ¿Escuchaste lo del perfume? Digo, qué mezcla explosiva, ¿no? No, acá se escucha, digamos, está, escuché, pero no acá se escucha. No, que digo que está por ahí alguno que pasa lejos del baño, digamos. Viste que a veces con el tema del perfume y eso, el tema es de estar cerca, ¿no? Sí, nosotros vos sabés, acá en la radio tenemos una diversidad en cuanto a ese tema. ¿De los que no se bañan? No, 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 no. Ah, bueno. Es preocupante porque vos sabés que ese tema, lo hemos hablado acá porque, por ejemplo, nosotros somos, tenemos el operador, que es un jovencito, tiene recién 18 años. Sí. Después tenemos a Betty, Betty Rodríguez y Héctor Albano adentro del estudio, los dos juntos, ¿no? Ajá. Y yo que voy y vengo, adentro y afuera. Pero el tema es que Betty viene toda perfumada. Sí, impecable siempre. Betty viene semi-producida para después poder irse a mediodía al canal, ¿viste? Claro. Y resulta que, aparte de aquel, el dueño de la radio, es una persona muy higiénica en todo sentido, ¿viste? Entonces vos llegás acá, todo brilla, está todo limpito y tiene de esos, ¿viste? ¿Cómo acá? Eso, no sé cómo se llama, esos perfumes que tiran, eso es contemporizador, ¿viste? Que cada tanto minuto te tira, bueno. Y hay uno abajo de la mesa en el estudio, hay otro afuera y otro en lo que vendría a hacer en la cocina acá de la radio. Pero resulta que el del estudio, a Betty le fascina. Pero al vano le molesta el olor. Ah, ¿y cómo nos pasa acá? Entonces al vano llega todas las mañanas más temprano que nosotros y te lo desenchufa. Claro. Entonces cuando depende el día vos llegás, entonces es un cambio de gustos y sabores realmente que no, no, ¿viste? No sé si pasa en otro lado. Es como una ensalada de fruta, Martín. Exactamente. No, no, ¿viste? Pasás de pradera del bosque a tierra de campo, ¿viste? No, realmente increíble. Realmente increíble. Pero bueno, uno trata de acostumbrarse un poco a todo, ¿no? No, por supuesto. Bueno, querido, te hemos convocado esta mañana porque yo decía al comienzo del programa hay una noticia que si bien ocurre en Varadero, digamos, tiene las primeras trascendencias porque ocurrió algo parecido allí en San Pedro y porque justamente el involucrado es de San Pedro. Estamos hablando del caso de este profesor que fue separado de su cargo aquí en la Escuela Industrial de Varadero y por el que pesa una investigación por un caso de grooming o cuando le solicitaba a sus alumnas fotos de las mismas desnudas, un caso que vos algo nos habías contado allí que se investigaba también aparentemente sobre el mismo un hecho de pornografía infantil. Sí, es la misma persona. Yo ayer justo, bueno, escuchaba la nota que ustedes habían hecho, después yo pude hablar con el fiscal Ariel Tempo y se trata de la misma persona, bien ustedes lo habían adelantado. Creo que es preocupante porque una persona que reincide ya deja de ser, digamos, alguien que no es peligroso para la comunidad, ¿no? Ya es alguien que hay que tenerlo en cuenta. Esta, lamentablemente, son causas escarcelables, pero me parece que el fiscal va con todo para tratar de que, de alguna medida, esta persona pueda llegar a juicio. Aquí en San Pedro hace aproximadamente tres meses estuvo, trascendió el caso, justo coincidió en un fin de semana donde hubo varios denuncias por distintos hechos vinculados a delitos sexuales y con menores como víctimas, pero en este caso trascendió porque el allanamiento se hizo en el domicilio que al menos él tenía establecido cuando protagonizó el delito y que era aquí en el centro de la ciudad entonces la presencia de efectivos policiales en una casa con todo un operativo, llamó la atención. En un primer momento hubo confusión con respecto al porqué del operativo, pero luego sí se supo que se trataba de una persona que en su momento tenía registrado el IP de la computadora aquí en San Pedro, pero que se pudo establecer hacia un tiempo, por su situación laboral, se había ido a vivir a Varadero. Entonces se hizo alrededor de las siete de la mañana un allanamiento aquí en San Pedro y más tarde, ya cerca del mediodía, un allanamiento en un domicilio de Varadero que coincidentemente es el mismo domicilio que allanaron los otros días por este nuevo episodio. O sea que este domicilio ya lo habían allanado en la otra oportunidad. Exactamente. En un primer momento, aquí lo que se pudo establecer era que esta persona estaba dictando clases en un establecimiento educativo de Varadero y que aparentemente creo que estaba vinculado a la materia también relacionada con la computación. Digamos que tenía cierta vinculación en todo sentido con los sistemas tecnológicos. Y en su momento lo que se pudo establecer es que esta persona, a través de las redes sociales, había solicitado que les enviaran fotos e imágenes de índole sexual a través de las redes sociales a una menor de 14 años oriunda de la localidad de Adrogué. Bueno, y después lo que se hizo fue, en el domicilio de San Pedro y en el domicilio de Varadero, secuestrar la mayor cantidad posible de elementos tecnológicos para ponerlo a disposición de la justicia, peritarlos y determinar realmente si esta persona había protagonizado algún otro delito. Pero ahora, evidentemente, a pesar de que no tenía los elementos que en su momento habían sido secuestrados y que todavía la justicia no le dudó, ya contaba con otros materiales para poder hacer de las suyas. Bueno, es un delito distinto, pero que de alguna manera creo que acá hay algo en común y que es que las víctimas vuelven a tener 14 años, ¿no? Claro. Que son mujeres. Y justamente aquí en este caso el agravante aún peor es que son sus alumnas. Son alumnas que trató de seducirlas, es cierto. Y que en este caso también tenían fines sexuales, ¿no? Martín, allí en San Pedro no se dio casos de alumnas, digamos, no ejercía como profesor. Que se sepa, no. Por lo menos no hay denuncia ni nada. O sea, este caso de la menor que vos mencionás, digamos, no tenía relación de alguna manera con él. Eso fue un caso de pornografía infantil, como le llaman, ciberdelito, porque utilizaba las redes sociales para comunicarse con las víctimas y en este caso a la menor de 14 años solicitarle el envío de fotos. Qué bárbaro. La verdad que realmente increíble. Sí. ¿Tenés conocimiento si esta persona volvió a San Pedro, que fue de él, digamos? No, la verdad que eso no lo sé. Ajá. Lo que sí sabemos que, bueno, que por esta situación dejó de prestar el servicio en la escuela técnica donde trabajaba, ¿no? Sí, sí, aquí también el colegio decidió apartarlo. Sí, habitualmente nos comentaban ayer desde el ámbito educativo que cuando suceden este tipo de situaciones no es que no puede trabajar, sino que se lo mandan a efectuar tareas pasivas a otras dependencias. Es muy probable que por allí esté cumpliendo alguna función en alguna entidad como el Consejo Escolar o alguna otra cartera de la educación parecida, ¿no? Martín. Al menos es lo que pasa en San Pedro. Cada vez que hay algún profesor o algún docente involucrado en alguna situación irregular, se los envía a alguna de las... acá se los manda a la jefatura distrital o al centro, al Consejo Escolar. Sí, pero ahora vos sabés que lo que yo le preguntaba al doctor Tempo los otros días, porque hay algo que a mí todavía no me termina de cerrar, es digo, si ya esta persona con este antecedente que vos decís que había sido investigado, ¿cómo todavía seguía inscrito para poder tomar horas de clase? Claro. Sí, 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 es cierto. Lo que pasa es que a lo mejor en su momento al no tener relaciones de hecho con el ámbito educativo y él tampoco, y al tratarse una causa escarcelable, creo que por eso llega hasta ahí. Pero tranquilamente es una persona que, digamos, gracias a Dios, hoy estos métodos que se implementan a través también de las redes sociales, porque la pornografía infantil fue detectada a través de una ONG estadounidense que detecta la comunicación a través de Google, pudo determinarse este caso. Digamos, si no vaya uno a saber, si no lo detectan, ¿hasta dónde llega? Sí, completamente. Porque hay que ver si no termina cometiendo el hecho porque él tiene una finalidad que es el de tener algún tipo de relación mucho más íntima con sus víctimas, evidentemente. Claramente. Y hay una realidad, Martín, el hecho de ser un profesional no es una condición para no ser un degenerado, ¿no? Sí. Bueno, vos sabés que nosotros recordamos que acá en San Pedro ha habido casos parecidos, pero claro, como en su momento no había una ley que lo pudiera legislar o castigar, no se profundizaba, pero acá ha habido docentes denunciados por una situación similar a esta, digamos, de seducir, intentar de alguna manera llegar a las menores de otra, utilizando otras herramientas. Y por estas cuestiones de que no había un código penal que lo pudieran marcar, no se llegaba al ámbito judicial, pero hoy sería de otra manera, ¿no? Estamos hablando de docentes aquí reconocidos en San Pedro que en su momento estuvieron muy complicados. Claramente. Acá hubo un caso puntual de un docente conocido que, por ejemplo, se le sentó a dos alumnas en la biblioteca, en una de las mesas donde estaban las alumnas leyendo, y a una le entregó un papelito, en el papelito tenía el número de teléfono y le decía, llamame. Y no era un profesor que tuviera cierta amistad con la alumna, pero evidentemente tenía otra finalidad en esa situación, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? Ayer leía que los casos de grooming, creo que en la Argentina hasta ahora hay uno solo que ha tenido condena. Sí, creo que es el que se conoció ayer ahí en Bahía Blanca, me parece. Exactamente, en Bahía Blanca, sí, sí, en Bahía Blanca, que termina con un caso de femicidio. Exacto. Pero que arranca con un caso de grooming. De grooming, por eso te decía yo, en esta oportunidad, gracias a Dios, se intervino antes porque uno nunca sabe hasta dónde va a llegar. Sí, sí, por supuesto, no sabríamos cuál hubiese sido el desencadenante final de todo esto. Imagínate si acá las alumnas no le muestran el teléfono a las dos madres, y las madres van y denuncian, ¿hasta dónde llegaban? Ni pensarlo. Querido, te dejo un gran abrazo como siempre, gracias por la gentileza. Dale, Daniel, un abrazo, un saludo a la gente. Gracias, Martín. Desde San Pedro, Martín Pérez nos trajo toda la información sobre este caso puntual donde estábamos comentando desde estos días la noticia que fue primicia de la radio dada la situación en cuanto a este profesor que hoy está siendo investigado por este caso de grooming. Ocho de la mañana, 58 minutos. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en...